Papu Andale chiquito, ya te vieron que andas comiendo Tu Dairy Queen No se puede decir marcas, perdón, tu nieve De la entrega, la silla hacia abajo Y tu pastelito, chiquiona Muy bien, muy bien No chicos, no son antojos, amén Gracias a Dios, que bueno que no Y pues acá andamos chicos, un saludote a todos los que andan A Siegfried, les mandamos un saludo a todos los que nos pidan Un saludote, 17 personas Así que Mercenario, Electro, Dani, Jonathan ¿Qué onda Jonathan? Tengo un rato que no te veo, men José Caudillo, gracias men Ese por la donación de la otra vez, Manuel Este Old Yagami que andaba por ahí Y Edith que anda por acá, y el del Resident Ah, el del Resident, nena No lo he podido hacer y no creo que va a ser hoy Va a ser mañana, ya que despacha a mi novia a su casa A ver, estar jugando a gusto Y que no me esté mirando con esa cara de Ay Dios, te voy a matar o algo así Y ese, supongo que los otros videos no los debes No los debes, ¿no? Claro que sí, men, te los debo todavía Santos de Chapping, ¿cómo andas, men? Saludos papu Diego, Diego Díez, ¿qué onda, men? ¿Cómo andas? Felicidades, men Vic, ¿qué haces en las semifinales de las Pig Duel? Felicidades Ismael López, llegó el fantasmón, ¿qué tal? Hola a todos, ¿qué tal? Jesús Pérez, ¿cómo andas? Y salúdame, ¿qué tal? Electro Daniel, ya te saludé Mira, hace ratito Vic, qué bueno que llegases, men Porque hasta eso, si no estás tú No le vamos a dar la taca-taca también ¿Ok? Ah, perfecto Ok chicos, vamos con Recuerden que este es el modo 100% skills Es la primera pelea que vamos a dar Y pues un saludo a todos Espero que les guste mucho el video de hoy Ok, vamos con otra Josué del S6 ¿Manda? ¿Manda? ¿Por qué, men? Está, el modo que está es 100% críticos Ah, la refuerco de acá A ver, tengo Mira, tengo un río y un cero Agarro río y chrysalid Río y cero, ¿verdad? Sí Ahí está, voy a dejarle a chrysalid Él agarra a oro chileona Vamos a ver, otros dos ocultos Ah, Ignis y Ruger Pues creo que team jefes Ahí va entrando, perfecto Vamos a ver qué más sale Dice, ¿dónde estamos? Fates, bullying, a Leynad Ya tengo un rato que no veo a Leynad ¿Lo han visto? Ah, chingo Ya, el DGD Se pone puerco el team Se pone puerco Ok, vamos a agarrar Pues a Kim y a Choi No, estaría bien O a Yuri No, a Yuri por el aumento de ataque, ¿no? No, es que Aunque todo es crítico Ahí está Vamos a ver Ahí está, con esos dos Él tiene oro chileona Vamos a ver qué le salió a él Espero que no le salió A un Robert Uh, Chris Alit Está bien No, creo que no tiene tigres No, no le salió No tiene tigres No, no tiene tigres ¿Qué tal, Fox? Foster Man ¿Cómo andas, men? Un saludote Dice, soy tu rata Amo Dios, Electro Dani ¿Qué pedo, men? A ver Voy a mandar saludos Ya que voy llegando yo A ver Saludos a ¿A dónde llega mi? A Electro Dani A Manuel Ventura A José Caudillo Jonathan Orochi A Mecha Ghost A Nick Lara A Siegfried A Diego A Gustavo A Santos El Chapí A Diego Ari Ismael López Jesús Pérez A Winston También lo saludo Robert B Y Ismael López A la Mundo Foster Man Jesucristo A Mediomundo Míder 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 que anda por ahí Dice, Max Viene la rueda El próximo lunes Sí, chicos El próximo lunes El 29 A ver Conseguí información De lo que se les explicaba Que metieron en los eventos Conseguí información De que es El buen Nemo Me dio información Esa cosa es de gastar SP Así que Vayan guardando Un SP Para los premios Ahí Por lo que me dijo Nemo Así que ¿Cómo fue ese Nemo? Que se va a poner Bueno ese evento ¿Cuál? El de ¿Cuál? El del Loki Sí, lo que se llama SPRINK EVENT El que se llama SPRINK EVENT SPRINK Ajá Mátalo Ay güey Si lo mató Qué pedo Me metemos a chingo Me metemos a un cero Un cero, ¿no? O no Cero, cero Sí, cero Un cero Sí, puedo Ir hasta la casa Ándale Ah, todavía no mató El otro bueno A ver Yo creo que por Por Croucher, ¿no? Sí, por Croucher Para el rey Esparso Para el rey A la madre Repuerco el vato Nada, está bien Ok No vamos a tener Un Ultimate No vamos a tener Este A Benimaru 2003 Que va a entrar con Ultimate Me imagino que ya debería De hecho no sé Por qué no metió Ahora Chileona Es un buen desgaste Esa madre Y aparte que Recupera bastante vida 27 personas Que andan por aquí Dicen Oye, Vans ¿Crees que el Shion Está roto como Oswald? No, creo que Oswald Está más roto, ¿no? Y aparte que están Que Si me preguntan Que si ya tengo Mi team Para el torneo De los canales Todavía no, men Todavía no lo tengo ¿Por qué? Porque pues Todavía no lo tengo Todavía no lo he hecho Ah, de hecho Ahí le equivoqué Aguanten chicos Ok, venga Vamos a ver Con esto Ahí está De hecho Podemos matarle a todos Y no pasaría nada Vamos a ver No pasaría nada De todos Tenemos a cero Vida completa Ni modo que entre Con ochi leona Y No, no puede hacer nada Ay, nos mata, ¿no? A la madre Bueno, voy a cambiarlo Voy a cambiar a De hecho Bueno, no Voy a dejar a Ryo De todos modos No hay ningún problema Venga Esta partida Ya está ganada Literalmente Chinjekotal, men ¿Cómo andas? Vamos a Apenas Apenas, men Vamos con un ¿Qué? Pues vamos empezando Hasta eso Ahí está Bajando el Rage Dice Ese video De la explicación Del torneo Pasado Porque Creo que Ya no Creo que No llegó El damo Todavía Es que no ha llegado El damo El damo Es el chilo Ok, vamos a pegarle A este güey Y el otro güey Está bien Vamos a dejarlo Cargar el Rage De todos modos Dice Nico Hola, Vance Estaba en el directo Del Papu Estaba en el directo Del Papu ¿Quién es el Papu, men? Si se supone Que yo soy el Papu O sea ¿Qué pedo? O sea ¿Cómo está eso, men? ¿Cómo que estabas En el directo Del Papu, eh? ¿Alguien me lo puede decir, chicos? ¡A la madre! ¡Todavía no se muere! ¿Qué pedo con ese güey? ¿Qué pedo con ese güey? ¿Por qué no se muere? No quiere morirse Así es Ya sé, güey ¿Qué pedo acá? Ya de una vez Ahora es cuando descubrimos Que que se le des Mr. Karate Ah, ya sé, ¿no? ¡Bájese! Ya está Bueno, chicos Espero un saludote De Josué Del S6 La neta que sí Yo sí la tenía difícil Pero Josué Te hubiera recomendado Menor Chileona Para el BeWish La neta Muy importante Haber puesto Menor Chileona Al principio Aunque no hubieras tenido Un Force House La pastilla del BeWish Está bastante rota Con ella Pero bueno Dice el otro Papu Ah, el otro Papu ¿Qué pasó? ¿Cómo está eso, men? ¿Helsins? ¿Qué tal? ¿Gari? ¿Cómo andas, men? A chingárselos Claro que sí, men Dice ¿Qué dice el Helsin? ¿Qué dices, Helsin? Ay, no sé ¿Qué dice mi perro El Helsin? Helsin, un saludote, men ¿Qué onda, man? ¿Qué tal, Rizos? ¿Cómo andas, men? Vamos con el siguiente Vamos a ver ¿Qué pedo? ¿Qué dice por acá? Dice Yo sí no participo Al team de Rizos Ya ni modo Ismael, ¿qué onda, men? Mi rata, el Kevin La dice Aquí ando, Manuel Perfecto Vamos a ver ¡Oh, buscado! Ah, ya empezamos ¡Ah! Ahora se viene lo bueno Esto va a estar Esto va a estar Puerco, men Ah, demonio La neta Va a estar Pupinche Vi, güey ¿Por qué te pones A casarme, güey? Pero no me salió Nada bueno Tantos Como que digamos Así que Ajá Vamos a decirle Vamos a decirle al Banks Que no me salió Nada bueno Todo tranquilo A ver A ver ¿Qué tal, men? La neta, eh Vamos a ver ¿Qué cosas rotas te salió? Te pasas, men ¿Guacha? ¿Nameless? ¿Ya con eso? Pero tú tienes A Robert Y a Kado No, pero Ya con lo de menstruales Esos, men Dice Segunda ronda Y ya que eran las retas Como los arquees Ya sé, güey Ya vino a ponerle a picha El vato De volada, men De volada Ah, ya sé, ¿no? Venga Creo que voy a poner Ahí está Ok, vamos a ver ¿Qué pedo? Ok, me toca atacar primero Vientos Obis Obis, obis, bebé Obis, obis Uf, bebé ¡Bum! Te faltó el ¿Cómo se llama? El Ryan, ¿verdad? Digo, el otro, güey Sí, pero estoy bien Esa madre está rota El spoiler Ya está bien, puerco Ese team Desgastito, desgastito Desgaste el bueno Sí, desgaste el bueno Yo empecé primero Mierda Tengo difícil No Hey, vamos a ver Nos tenemos que arriesgar ¿Sabes que no se vas a usar? Sí, a huevo Ahí está Muy bien Ay, güey Se lo chupó todo Ok, veamos Veamos que puedo hacer Vamos con un poco más De desgaste Ah, ¿qué tal? Ah, esto Venga, maldita sea Está bien, está bien A ver, creo que no Creo que se la voy a matar No importa Sí, ella está muerta Ok, chicos Muy cabrón Aquí Sí, sí, sí Tranquilo, men Tranquilo Ahí está Está tranqui Dice ¿Estás muerto? Nomás no, no han avistado ¿Qué pedo con el gol, Yagami? Dice Uf, esas son buenas risas Dice Saludos desde Chicali Feliz sábado a todos Es todo, men Timpi chula Perfecto ¿Cómo andas, men? Un saludote El Timpi chula Siempre ha ganado, men Perfecto Ok, tranquilo Venga Va a estar cabrón Ahí va a estar cabrón Ahí viene Ahí viene Ahí viene Queremos, queremos, queremos ¿Qué harás, bebé? ¿Qué harás? Voy a entrar a la cabeza Rasengan Casi lo mato Adiós, acaso A ver si lo mato No, bebé No, no la matas No, no la maté Ah, que desgraciado Bueno, Chay Me espero que reivas La neta Yo también espero que reivas Pero no Espero que no, bebé Ok ¿Qué vamos a hacer primero ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Sería primero Kato? Sí, ah, güey Ok, sí ¿Ves? Incluso cuando pelea conmigo ¿Le doy recomendaciones? Ah, ya sé Ah, ya sé Ah, no sé Recomendaciones, chicos Pártelo en su madre Al pinche suscriptor La neta Pártelo en su madre Cuando tengas oportunidad Al Vic La neta Ese güey no se merece El nada La neta Muérete Ya, aquí Muerto Y lo podemos dejar robar Y se acabó Oh, revivió Uh Ah, una Athena, güey Ah, una Momoko Ellos hacen cosas rotas Esos güeyes ¿Se andan matando a dos? ¿Guacho? Adiós Está rota No, bebé No, no lo mates No lo mates No a él Ah, gilipoto, eh Y le quita la carita con tu, Robert Ándale No le pasa nada Vamos Aguantas Sí, aguantas Ah, qué pedo Con ese güey Oh, no es cierto Ay, es tú No mames Vamos a quitar los reglos Y vamos a hacer esto ¿Guacha? Ya, güey Tiene que aguantar esa madre La neta Espero que no tenga su última hit No Ay, yo que con ese ya te la hago Creo Vamos a ver A huevo Ay, Dios Chicos, aquí la verdad es Un chingo, la verdad Un ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ah, no Ayuda Ayuda No Ayuda Ay, güey Igual le mandas a otra conversación Sí, sí Pero chicos Ahí es cuando deben decir Ayuda Ay, me voy a salir de la escuela Ayuda A la madre Bien cheliz, güey Buena partida Ah, no, buena partida Ok Pues sí No sé Yo creo que sí me hubieras ganado, ¿no? Es que Si hubiese hecho críticos Tal vez ahí Se hubiese ganado La neta sí, güey Bien puerco ¿Qué tal chicos? ¿Cómo andan 52 personas? Eh, le mandamos un saludo a Héctor Fabián A Diego Ahí se está revelando el beat Claro que sí, men Ahí estamos viendo todos Jugaste mal, beat ¿Qué pedo, güey? Con eso Instuyori Dale duro Dice Dice Es verdad que Que si ignoras a cualquier 14 o 15 Y escoges al Dios Kim Ganarás cualquier combate De hecho, la otra vez gané, ¿no? Con Dios Kim Ayer Ayer me tocó Me tocó ganar Después estuvo algo bien Pero sí, Vic La neta sí Ya llegué ¿Qué onda, man? ¿Ganaste? Sí, men Ahorita llevo Dos partidas Ganadas Es algo bueno, la verdad Pero la neta Me andan cazando estos güeyes Voy a intentarlo otra vez A ver qué pasa No, ya no se puede Dos veces ¿No? No, ya no No, no, no A ver nada Oh, qué loco De hecho, me tocó Otra persona Ay, güey Jaumaru Ignis Jaumaru, ¿verdad? Jaumaru Para tres Sí, güey Ah, mira, también me tocó Jaumaru En el mismo lugar, de hecho En el mismo lugar ¿Eh? Sí Ok, voy a agarrar a Gis ¿Qué convienes? ¿Una Gis? ¿Un Gis? ¿Un Rugal o un Orochi? Aparte de Gis ¿Un Gis? ¿Y tal vez un Orochi? ¿Sí? ¿Y si Orochi? Ahí está Ah, mira, también me tocó Lord, qué pedo Oh, me tocó Kai y Hayden De hecho, recuerden, chicos Que en este modo Ok, ¿qué agarró? El Oculto Una Chisuru Una Nokururu Una Nokururu, ¿verdad? Sí, la da Oh, My Lee, güey Ah, la está roto Ahí está el dúo Leinad Ah, perfecto Me dejó a Ralf Lleva primero Bueno, está medio rotillo Chicos, recuerden que Aquí en este modo Tanto My Lee Como Este Hayden Haomaru Este, personajes que quiten el Rage Están rotos, chicos Están rotos Dice Bien, hora del Vans ¿Qué tal, chicos? Vamos a darle Ok, vamos a agarrar a un Haomaru Vamos a agarrar a esta morra Vamos a agarrar al Rufles Y, ¿por qué no? Pues Si hacemos un desgaste total Podemos agarrar hasta No sé si agarrar a Hayden de una vez Sí, creo que sí lo voy a agarrar Pues a ver qué tal Es el tumba tanques Por defecto Esa madre La neta No pasa nada No pasa nada Lo dejamos ¿Ok? Creo que ahí se me fue la onda Sí, se me fue la onda Ay, qué pedo que hace, güey Ay, Dios Qué pedo, eh Ok, está por Haomaru Está bien No sé No sé No sé Ah, es porque sí Es el team oso, men Ah, ya Es el team oso cariñoso Ok, vamos a agarrar a Pues a Guis Y tú tienes tu cariñito Sí Agarramos a Guis O metemos a Orochi Ah, vamos a meter a Orochi A ver qué pedo A ver, venga Ahí está Nos recuperamos un poco Espero que me tire Ulti, Silence Todo, quita Rage Mínimo Ok, le quitó el Rage a uno Ay, güey Creo que sería Pues por Ignis No queremos que vuelva a cargar Su Rage Aparte de tomos Este Pues el buen Orochi Le quitó Rage a A esa Chizuru Está bien Si mata De hecho Ya a A Orochi O si mata a esos dos Automáticamente se convierte Como se llama En En su Ultra Miley Esta madre Vamos Es todo Ya los mató Ahí está Ánimo Ahora sí Hay que entrar con todo Ya Ultra Miley Venga Va a estar duro Va a estar duro Chicos Ok, primo ¿Qué nada? Vamos a hacer esto Doiste Bájese Vamos a entrar con todo De hecho De hecho De hecho sí se va por Ignis ¿Verdad? Sí Se va por Ignis Oh, qué buena Qué buena, bebé Es todo Ya está Creo que muerto Según yo ¿Qué dicen? ¿Que está muerto? ¿O me voy por Chizuru? Es que sí Se llegó a matar Es que un poco Ahí está Igual por si las dudas La verdad Vamos a dejarlo ahí Hola Ok, un Rugal Ya está bien Mientras no le pegue Bueno, no importa Quien le pegue, ¿no? No hay tanto problema Sí, no hay tanto Mira, pues ese Jaumar Aguantó Ya está Con eso Lo tenemos tranquilo Dice MGW En Crow Dice Ah, me equivoqué El stream Ah, me equivoqué El stream Dice ¿Qué hay, papus? Pues si te equivocaste, men Pues dele Acá dice Chingo, honder Ese vato ya está muerto Claro que sí, men Ya está muerto Ok, venga Vamos a darle con esto Y ya No hay No, está Está literalmente muerto A menos de que Pues ese Gwynis Nos dure como 20 ultis ¿No? Pero hasta ahí No haría nada La verdad Venga Seguimos con lo mismo Y igual Este Bueno, de una vez Que se muera De todos Está bien castroso Este team La verdad Está castrosísimo Porque ya ven Que lo que hace Esta Miley Está derrotos Ahí Venga Muerto Vámonos A la madre Entonces Esta Puerca Esa vieja Aquí en ese server Si En el Japón Está ahí en Zárraba Y todo Atitud 13 La verdad Que le pedí a Dios Que ojalá 14 de 14 de Sí Ok Orochileona Kula Agarró Kula Ok Nosotros vamos a agarrar Orochileona ¿A quién sería Un Croucher O un Ruger Un Croucher Sí Pero le quita Rage Carmelo Saludos ¿Qué tal Un saludote? Nos tocó Eiji Venimaru No nos están tocando Buenos personajes De hecho Aquí es de a huevo Que agarre Al tigre A lo que viene siendo Este Atenano Whip no es tigre ¿Verdad? No Es Other Ahí está Agarramos a Atena Porque es Es tigre Ah que no Se lleva Orochi Yashiro LOL Ah mira Está bien Vamos a tener que traer tanques Tanques para que me cuiden Espero que no le haya tocado Un Hayden Si no ya valimos madre Bueno Está bien No tocó un Hayden Así que estaba todo tranquilo Dice Machete Miley Mayor que Nameless Deo que sí Dice Alexis Orochi Yashiro Claro que sí Vamos a ver Tenemos al A Eyes oso ¿Verdad? Eyes oso ¿Si? Si Ok ahí está Serpiente Y Chang Ajá Ya Ok chicos Y pero bueno Lástima No Krauser ¿Qué es? ¿Oso? Krauser es oso también ¿Si? Si Ok lo vamos a dejar Ok tranquilo Para quitar ¿Cómo se llama? El Para quitar el rage Más que nada Es Snake Me mentiste No Si Kagura y Goki No son los malas Dice Eyes Snake Me mentiste Eyes Snake Ah Si no pasa nada chicos No pasa nada Ok ya tenemos Esta madre Ya tenemos el otro Vamos a cambiar A Atena De este costado Y vamos a empezar A hacerle la magia ¿Y cuál magia es? Ya saben La magia del boxeo Venga Bien spoiler ¿No? Ok vamos a pegarle A esa culita La neta Que no haga su ultimate Y está todo bien Perfecto Ok ya tenemos Orochi Leona El tanque que ponga Enfrente A Blue Mary Está bien Lo vamos a deshacer Ahorita Esa madre va a derretir Raza Ni se noble No le hagas casa A ese wey Ni sabe Está loco El Big quiere Quiere que pierdas ¿Qué pedo Big? Dice Cool es mi waifu Perfecto M.M.Pro Como andas men Ángel de acá Dice Simón Buenico es mi Alol Qué pedo Enfermos Ok vamos a ver Con el siguiente Vamos a poner a Orochi Yashiro Oye Si Orochi Yashiro Sí Vamos a ver Ok primero con esto Ya era nada Espero que estuneen La parte de atrás Oh perfecto Lo hizo caso Vamos a curarnos Con Atena Muy bien Lo metemos Todo el full daño Con Orochi Yashiro Perfecto Puerquísimo El pedo Oh mira Nomás ese crítico Puro desgaste Chicos Aquí la única cosa Que tenemos que tener En cuenta Es cuidar A Orochi Yashiro Y a Krausher Es todo lo que Tenemos que hacer Dice Vanessa es mía Aunque sea Tito 14 Pero está chila Coqueto Mi waifu Es Ash Qué pedo Con eso Más de amor No ¿Todo bien? Ok Ok Tranquilones Tranquilones Chicos Prosigamos con esto Ok Lo chilo de aquí Es de que Atena Le va a curar La La curación A ese Krausher Y también Digo perdón A ese Gis Y también Orochi Leona La curación Perdón Le va a reducir La curación ¿No? Oh Perfecto Le va a reducir Ya está muerto Atena Está súper bien Tenemos que hacer Tenemos que cubrir Lo bueno que tenemos Muchos tanques Muy bien Muy bien ¿Quién va a entrar? Hay doke un Eiji Eiji para que Empiece a ser Gastroso el vato A ver Orochi Yori Perfecto Muy bien Momento de críticos Seguimos reduciendo La curación Y también el Rage O sea Ese güey No va a poder Hacer nada En abril Dice Nico Tu waifu Es venir Raro ¿Qué pedo Con eso En él Es Ash ¿Qué tal chicos 58 personas Que andan por acá? Un saludote Ay casi Lo mató ¿Qué pedo? Más bien Loquita La partida La partida Muy extraña Sí, sí Está de pedo Ok, vamos a ver Digo que vamos a poner a Benimaru Vamos a poner aquí Este compa Vamos a dejar todo Eh, venga Digo que sí La hacemos chicos Lo único aquí raro Es de que Pues Ay, los astuñados Reducción de ataque A ver Pues de una vez Creo que le voy a matar Este güey A la madre Gano más Ah, o Matiú Ah, está bien Salir contra Orochi y Leona Ah, no hay tanta bronca Kula no tiene ultimate Quien le haga daño A ese Eiji Pues la va a cagar Bien duro Venga Digo que ya lo hicimos Creo, eh Creo que ya lo hicimos Ok, y Le voy a poner a Whip La neta no quiero pegarle a Kula Porque no vaya a ser Que haga su ultimate Y nos haga un cagadero Ok chicos Vamos Venga Ok, ya viene Kula Ay, güey Creo que la acaba de cagar Y sí La acaba de cagar Oh, no La cagó Qué pedo O sea Bueno, no importa Ya tenemos a Orochi y Leona Esa madre Destruye Watcha nomás Watcha nomás Papu No mames Ay, apenas se murió LOL Qué loco Dice Instic ¿Cómo son? Dice Bueno, están platicando ahí entre ellos Dice Soy el estilo del Papu A madrazos limpios en el patio Qué pedo con ese güey Y Ah, bueno Pensé que ya estaba listo Ahí está chicos Buena Buena partida Me está yendo bien Con los personajes Hasta eso Y Chorochi y Leona La neta que se la rifa Solamente Lo bueno que mejor están Que si pudimos cubrirla Eso fue lo bueno Bienvenido a Master 1 Oh, Master 1 Al fin Ya era hora Me parece que Yori Es más un estereotipo Que de gay No sé, güey Esa culadura Demasiado No como a mí Que me mueren Los últimos De los Ya sé Lo que zarra ¿Qué tal, Vans? Yo lo que dije Lo dije porque Te convenía ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo andas? Bien, un saludote Dice Vans ¿Cómo hace Jessica Para tener tantos diamantes? Hasta los trajes Los compra No sé, M La neta Yo creo que A hacer hacks O algo así Mira, ahí llegó Leynat Oh, Leynat Eh, Leynat Te andan preguntándome De hecho Entra al Discord, men Aquí andamos Para que vengas A resolver dudas Oh, 62 62 personas ¿Qué pedo? Mi contra Mi contra Estaba activo ¿Qué pedo? Estaba haciendo stream Es la segunda vez Que me dicen Que tengo Vuestro Cotero Ya sé Este Ah, nos puedes Nos puedes decir Un comercial, men De Ah, está llegando Vans En unos minutos Empieza a ver ¿Qué tal? A ver Que diga Que diga Venga, venga Con los nuevos Banks Flakes Mientras yo como Un pastel de Tres leches Chicos ¿Alguien gusta Este pastel? No sé Estoy gordo Soy gordo Virgen Yotaku Sanata Nos vemos Leynat Es cierto Que está saliendo Con la Jessica Es cierto Que mañana Es la boda Que no nos invitaste Es cierto Que mañana Hay carnita asada Y ella va a poner Chorizo ¡Bum! Lenda El chiste norteño Ah, no te aguites Lo siento No es cierto Leynat He pasado Es cierto Tú tranquilo Ya sabes Ya sabes Que te extrañamos ¿Por qué no estuviste En el stream De ayer? ¿De ayer? Sí, ayer Ese stream Por eso Te mandé mensaje Ah, con rato Sí chicos A ver Que nos cuente Que nos cuente Antes de jugar Las próximas dos Leynat ¿Qué te has hecho, men? ¿Por qué hoy no hubo stream? No, que ya sabes No, que ya sabes que uno Que no puedo hacer stream Porque pues No vivo sola Me quedas Que también Luego Ya ves que Luego Ataquearla Invito a tus familias En directo Ajá No Yo no he hecho mi team todavía O vamos contra Big Atom De los C5 No Vamos a darle No te preocupes Leynat Bienvenido al stream Oh, un Oroch Ah, pero se quedó ¿Qué? Ignis Aldeheit ¿Qué? ¿O Yori? ¿Pero sí? Es que Aldeheit ¿Es que Aldeheit ¿También? Es que Aldeheit Va a ser muchísimo Sí, por los skills Sí, sí, sí A ver Oh, Yori ¿Y algún oculto? ¿Yori? ¿Y algún oculto? O dos ocultos Ah, LOL Lucky LOL ¿Qué pedo? Ah, May Me está tocando pura zarrada ¡No! LOL Está bien zarra Este pedo Y creo que esta no la vamos a ganar Chicos, eh A menos de que le haga desgaste O algo Yo digo Mmm El desgaste, hijo El desgaste Ya está bien Ah, le tocó a Ryo Y Orochi Y Orochi Yashiro Bueno Ni modo Vamos a poner a Aldeheit Para que aproveche sus Sus dotes Vamos a poner a A Luki De este lado Creo que puede poner a Luki enfrente Y Vamos a poner a nuestro compita Al Chris Sí, vamos a poner a nuestro compita Al Chris A ver ¿Qué pedo? Mmm Ah, está roto, güey Ah, sí Va a estar muy, muy cabrón Cambio mi White Pura de Sangel Dice ¿Qué pedo? Dice también Vance Dí que buenico es mía Pues es tuya, men Acá un saludote Vamos a ver Está Ay, lo borró, güey No mames Se pasó de lanza Acá Pasó de leche Ese, güey Lo único que tenemos que hacer Es entrar hasta la casa Y al tanque A huevo Ahí está Poco a poco Poco a poco Al siguiente turno A lo mejor podemos calmar las aguas A Chisuru No No, está bien También le tocó Mi Chisuru A que no se inicia Sí, lo bueno Sí, un chingo Ya sé Ok, vamos a ver Chicos La verdad Está muy difícil Esta madre Tiene un pinche tanque Y luego tiene río Pues está muy, muy difícil Sí, güey Tiene río Pero mira Esos tanques Se están yendo Como la nada Pero ahí viene Ahí viene río Que venga A ver si se va Contra tu yori Sí, ojalá Amén Pero pues Contra Chris, ¿no? ¿Quién sabe? Ah, ya sé, ¿no? Yo veo que debe El best DPS Ah, porque se fue Para Aldehead No mamá Se supone que el best DPS Es, es ¿Cómo se llama? Este, este, yori Bueno, pues Ese Aldehead Es a piso 14 Tal vez por eso Se fue contra él Ajá Bueno, tiene razón No importa De todos modos Ahí estamos Adiós a mi Aldehead Adiós, perra Nah, esta madre Ni se gana, güey Ni a putazos No, es que No debiste de verlo Pues desde el inicio Ah, es que no se hacía nada, güey O sea, tiene tres tanques Güey Lo único que en su En su cosa Es de que Él debe cubrir A sus personajes rotos Ese es el problema O sea Sí, vámonos Vámonos, chicos Adiós, Efe Y pedo Es el show, chicos Ahí Como yo no tengo Un daño exuberante Si hubiera tenido Un Hayden Hubiera sido otra cosa Hubiera sido otra cosa Yo creo que Porque llegó la INAF Se corrió esta madre Adiós, Master 1 Ah, no pasa nada, chicos Todavía tenemos De hecho, hoy se acaba, ¿no? ¿Se acaba hoy? ¿Mañana? Eh, mañana se acaba Mañana se acaba Mañana se acaba El Master 1 Mañana Almas sigue Oh, Almas done Ok, viene un suscriptor ¿Qué pasó? Salad Sí, va a estar bien El stream va a estar duro, chicos Yo diría que está contento Porque perdiste LOL No, un Takuma Perfecto Los ocultos Y dos ocultos Oh, Ignis Con que no le haya tocado A Robert Por el amor a Cristo Vamos a ver Tengo a Ignis Está bien Tengo a Kionez Claro que sí Él se dio a Orochi Si pone a Orochi Al principio Pues va a valer Voy a llevar a A Kio Y me voy a llevar a Kim Ahí está, chicos Dios, Kim Nos tiene que dar la ganada Dice TonyCop98 Hola, más Soy yo Ah, es ese men Ok Aquí viene el río Ok Va, men Sí, un Génesis Venga Un Génesis tigre Y vamos a ver Ah, me está viendo la partida Sí, es cierto Me está viendo Cómo estoy jugando Fuck Eh, Tony Ah, no se vale Está viendo la partida Ese men Ya sé Qué sucio, men Qué sucio Esto no se hace Sí, un band Un bandel bueno, eh Sí, Sky dice Hola, Bank Soy yo O a menos de que diga Soy yo de algo Pero no No creo que ese soy yo Sea de De algo bueno Ok, venga Vamos a ver esto Yo digo que Le tiró todo No, ¿verdad? No, no No le conviene tirar todo No, yo me refería al de A esta pendeja Ah, no lo mató Sí Ok Cula Sí, para bajar el rey Yo me refería a eso Aunque Igual si lo hubiera usado Me hubiera ido bien Pero, nah, está bien Me va a matar a dos Vamos a ver Yo digo que va bien Va bien Ah, qué desgaste Qué pedo con eso Fuck Vamos a ver Tengo que hacerlo Ni modo Oh, que no la maten Que no la maten Uy, sí lo mataron Ah ¿Cuánto de rey? ¿Akula? Oh, pero no lo quitó el rey Se lo recuperó Ah, lol Valió, men Valió Oh, no tanto daño Sí, tanto daño No, no creo que Si no tiene Cula el ultimate Sí, ya lo hicimos Vamos, vamos, vamos Cula que no tenga el ultimate Ah, lol Es todo, amigo Es todo Oh, aguanta, aguanta Ah, ¿quién me dijo Que usar el ultimate De Cula Ahí Pinches morros, eh Mal, eh Mal, mal Ni pedo, chicos 4-2 Ah, esto Ni pedo, men A la otra no No es el Acuérdense que no es El 8 elementos Ah, ni pedo O sea, aparte Estabas viendo la partida, men Eso no cuenta, eh Qué zarra Sí, no No cuenta, men Qué zarra Ya estás Por eso ya no Ya lo voy a jugar Así las picks Y pedo Mañana no las voy a jugar Así Mañana es domingo No, yo no las voy a jugar Yo solo Nada más para subir A máster Y ya se acabó Vamos con las ¿Cómo se llaman las japonesas? Eso es de maricas, güey Pero sí O sea, ese mudo El que está en la jap ¿Mande? Bueno, es buenísimo Es de 100% crit rate 100% críticos Ah, de críticos Eso debe ser muy bueno 100% críticos Sí Sí Pero así que está ahí Este ¿Cómo se llama? De nada Ahí está rotísimo Ese modo Y el papu es el que Sobrestaca mucho A ver, vamos a ver Si es cierto ¿Las jugaste hace rato? ¿Mande? ¿Las jugaste hace rato? Sí No, yo fui un 4-2 En esas Porque sí Ojalá lo metan Pero es de cartas ¿Mande? ¿Es de cartas? ¿Es de cartas? Sí De cartitas también Ok También hay que metan En el modo Nada más eliges Este Por dos Artitudes 12 y 13 Dice Vance Llegué para verte sufrir Joaco No, llegaste tarde Men Porque nos fue muy bien 4-2 No hay bronca Le diré la verdad Mi waifu por excelencia Jeremy Ya no sabemos qué Men Dice Vance ¿Ya jugaste el nuevo juego de KOF? Nah, güey No No tengo tiempo Para otro juego de KOF La neta Y menos uno igual Ya lo vi Se ve curia Fue la misma chingadera O sea Pues tú lo dices No, también se no La verdad La verdad que sí No se me hizo tan interesante Este juego La verdad Sobre todo No sé Acostumbrado a todas las animaciones Que Se me hizo raro ver Ese juego Sí, no sé Bueno Ahí lo único diferente Así decirlo Innovador Es que Hay nuevos personajes De más sagas Está por ejemplo Kaede Es Hanson Gattori De Battle Fury De Last Day Respectivamente Hay varios personajes Todos ahí Pero pues Es técnicamente Lo mismo Que el KOF De hecho Nada más que Con Diferentes Imágenes Y así Ok A ver chicos Ahora sí A lo que vinieron Las Takataka El Paco ya cae Si las personas Que hagan críticos Uno que Se beneficien por los críticos El dije El otro Va Igual para eso están aquí ¿No? Sí Claro pues Ahí va a ver mis videos También debe saber de eso No Este no No veo eso Jaumaru Bueno Mejor Ya fue Ah ok Choik es de críticos Vamos a escogerlo Ah Instig Yoria Güeo Obvio Instig Yori Claro Vamos a dejar Ni modo Se fue Ok ¿Quién más? Este Matiur O Andy Matiur no? Pues Matiur 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 Venga Vamos a ver ¿Qué nos dejó men el vato? A ver ¿Qué te deja? Ok El vato debe tener Vamos a ver ¿Qué tiene el güey? Un Omega Rugal Un Orochi Leona Ay güey Un Orochi Leona Está roto ¿No? Y el Orochi Cristo También Al menos te dejo ese Te dejo ese Así que Ok Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver A ver ¿Qué sale chicos? ¿Es cierto? ¿Sale todo 100% crítico? ¿Va a estar de locos? What the fuck Pues que se lo coma men Hasta eso Que se lo chute men Ah pinche morro Ah te trae un chingo de desmadre ¿What? Sí La neta sí Ay güey ¿What? Ay Cristo ¿Ash? A ver Pena ¿A quién le quitó el rage A Mr. Karate O a Rugal? Venga Ahí está A ver ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer ese compa? A Maxima Oh lol A ver Que esta madre El crítico se ve de locos Aunque si es cierto Me equivoqué Ash No debía estar atrás No debía estar atrás No debía estar atrás Sin lo que No debía estar atrás No debía estar atrás Para que no reviva Esa puta batería Ya por decirlo, aquí vamos a poner a este güey Vamos a ponerle acá, hay que matar a esta vieja ¡Juria! Ay, no me gusta la voz de Kiba ¡Cachila! Está eso, está cambiante Amor, pásame el cargador, por favor Del celular ¡A la madre! ¡Aca! Ah, esto de críticos está roto, eh Ah, está bien que le peguen a Ash, no pasa nada Hoy aguantó el vato Ah, demonios, todavía no puso este güey No, ok, vamos a poner a Kyo Vamos a dejar a Instinct Yori Yo, la verdad, quería matar a aquel güey, pero bueno ¡Ay! ¡Carajo, acá! ¡Ni pedo! Ya sé Ahí está, tranquilón, ok Ah, todavía Andy ¡Lol! ¿Qué pedo? Espero que no mate a... ¡Ay! Sí lo mató Ni modo ¡Oh! ¡Skill no! ¡Pinche skill! ¡Pitero! ¡No! A ver ¿Qué podemos hacer? Está muy... ¡Ay, luego no tenemos skills, güey! Ah, se murió el perreí ¡Lel! Dice, se refiere a Chizuru y Yamazaki Dice, ahí les dice ¡Saca las Kawasaki's, perro! ¿Qué tal, Kevin? ¡Un saludote, men! ¡Ay, güey! Ah, no, está roto Ahí está, chicos Ni modo, esas se las di Y no se pudo hacer nada Más que nada Por el puro Mega Rubel Que tiene atrás Por eso no lo puso enfrente Y Instinct, yo le hubiera... Lo hubiera rompido La neta, lo hubiera roto Ahí dice Vance, di que culo es mía ¡No, men! Ya estuvo de eso decir Dígansele ustedes acá ¡Ay, no! ¿Qué pedo con esos, güey? Dice ¿Ya listos para el viernes De solo Ultimates? No, men, todavía no Ok, Mukai o Ash Mukai Vamos a ver, Mukai Venga Un Robert, un Maxima Robert, ¿no? De un Robert Robert roto Con críticos ¿Un Heavy D o un Kyo? Ese Heavy D Ah, vamos a agarrar el Heavy D Para que lo vean, la neta Y después vamos a agarrar a... ¡Oh, demonios! Hayden, yo sé que sí hace críticos Vamos a agarrar a Heiden, la neta A ver, ¿qué tal? Ok Sí, sí, Heiden está roto La neta, sí pega Pero duro ese, men Ok, ¿qué trae él? Él trae a... ¡Ay, Nameless! Mister Karate Y yo tengo a... Athena y Ignis ¡Ay, no me vas a eso, mamá! ¡Una! ¡Aprovechala! Ya sé, no Athena es la de... ¡Ay, no! Tenemos a Omega Ruger ¿Puedo ser el qué? No, la tenada de ahí Esa es la mala El Adder, ¿no? Ahí está, Simón Ahí está Ahí está Un Four Souls de Adder A ver qué tal ¡Ay, le toca primero a él! De hecho, el Nameless de aquí No está tan chilo, ¿no? ¡Ay, no sé! Ahí no está saliendo Me le chile Sí Bueno, vamos a dejarlo Vamos a poner a Athena de este lado Vamos a hacerle el Momoko ¡Ah, qué buenos críticos! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo también, yo también Dice ¡Atenez Tigre! ¡Atenez Tigre! Men, la neta No sé qué... Qué es... Qué falsos sean aquí La neta, sí Sinceramente No sabemos qué pedo Ahí está Tranquis Ok, creo que vamos a meter Omega Ruger Ya es su momento De brillar Y vamos a poner a Roberto ¿Va? A ver Ahí está Vamos a tener que entrar con todo Porque si no Para quitarle el Rage a SK Ah, no De hecho Prefería quitarle No, el Rage Al otro morro A este güey Sí, porque este güey Se me hace el Ultimate Me va a quitar a Omega Ruger El de enfrente Y va a poder hacer mierda A los que quiera atrás No, no resistió nada No le sirvió Su resist basura Qué pedo Como Moco Y su Ultimate Son todos con críticos Ahorita en el momento O soy yo O soy yo O eres tú Muerto Ay, güey Vamos a dejarlo Aquí A ver qué tal Ok, primero que nada Pues Hayden Van a Bueno, no De hecho, no Vamos, podemos hacerlo así Adiós a tu resist Perro Chale Eso es todo Saraguacha El crítico Acá va a pegar La neta O sea Si has visto Que con su Ultimate Digo, con su SMAX Si pega crítico Y pega Puerco ¿Eh? Está cerdo Esta madre Dice No, Manuel No toques territorio enemigo Nameless No puede sacar A los personajes En esta versión Dice Que pecs Dejen las lolis Lol Qué pedo con las lolis Ay Ah, está bien Lo bueno que Orrugal está por ahí Y tiene que revivir Y luego ¿Quién nos toca? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Mukai, ¿no? A huevo Pues claro Venga, señor Mukai Súbete, Shitsuka A huevo Adiós, SK Vamos a hacer esta madre Vamos a quitar la defensa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ¿el del car? Ni momen No te le vamos a cumplir Guachalash Ay, Jesús Alguien para ese carro Ah, pues no lo vamos a poder matar A ese güey nunca, ¿no? Sí, men ¿Qué dice verdad? ¿Con tres ataques? Ay, güey Ahí está Ay, amen Ya está muerto Dice Simón Busquen Una legal Menos güey Nico ¿Qué pedo con esos enfermos? Dice Sergio Nos la carrocha Exacto, mejor Una legal ¿Qué pedo con estos comentarios? Lo bueno que se están divirtiendo ellos Ahí en el chat Busquen una legal ¿Qué pedo? Dice ¿Qué me está pasando, Banks? Acabo de ganar mis picks Está bien, men Que las ganes Bueno, seguimos en ¿Cómo se llama? Tuvo mi bendición Por eso ¿Dónde? Ah, mi bendición Tuvo mi bendición el Nicolás Sí, ahí está La bendición del Leinat Ok, vamos a ver qué sale De hecho, no he visto a Magaki Nunca me ha tocado Ok, Terry o Heavy D Pues Terry, ¿no? Sí, vamos a ver Porque pegan Pegan a Arya A ver qué tal ¿Qué tal pega este Terry? Chisoru O Croucher Pues Croucher Acuérdate que Por su skill Sí, por su skill Vamos a ver qué sale Ok, Billy o Nocururu Pues ocupamos un tanque Así que vamos a agarrarlo a Billy Por si las dudas Ok Y luego nos sale Oh, InstigYori o Mukai InstigYori, weón Está puerco Dice Bao No es vato Sí, sí es vato, men Sí, sí es vato ¿Qué pedo? Oh, salió chingo Mukai Es un vato asaminado Ándale Es como Chris, men Es de esos que empezó chiquito Y le estaba gustando Otro tipo de ropa Vamos a agarrar a Jeremy Vamos a agarrar a Diamond Vamos a agarrar a Terry Oh, mira, Ángel Ángel puede pegar algo chilo Vamos a agarrar a Croucher A ver qué tal Aprovechala Sí, ahorita vamos a agarrar Sí, ahorita vamos a agarrar La mata tanques Dice Domingo de final de Peak Duel Espero ganar Ok, suerte chicos Con esa madre Ustedes aquí Sí, es su pedo Y el Banks en el suyo ¿Qué pasó? Sí, cierto Lainard Suerte con el Peak Duel Ah, sí, cierto Lainard Qué pedo, güey A ver si me la rica Como Esto que se vive Que el visto La verdad Es como En estos dos torneos Igual Por concentración Igual Concentrame Lo más que puedas No Por favor Pues sí, chicos Bao Sí es Sí es vato Háganos Ok, ¿a qué voy a poner? Digo Yo me acuerdo La primera vez Yo jugué con 99 Y yo también pensaba Que vato era chica ¿Quién no? ¿Quién no, chicos? Yo decía eso Pero de este ash Que con trapito Sabe más rico Y que no sé qué ¿Qué? Qué pedo Así dijo Lainard Te lo juro Así dijo Que él ponía acá El choriquezo Los choripapas Nico dice Hablando de Koff ¿Cuál es el nuevo juego? Eh, sacaron un nuevo juego La Hapoman Es un Koff 98 U-M-O-L Pero Ya pues No sé Pues Como el All Stars Más o menos Pero no me gustó El modo de ¿Cómo se va? Yo lo vi No me gustó El modo de Main La neta Pues está bien No sé De hecho A lo mejor Le hago un review Nada más Para checarlo Y ya No estaría mal ¿No? Un pequeño review Ahí para que lo vean No, no me vete Sacar a un ser bebé El pedo es que El enfermo Todavía no trae En serio Todavía no trae A Mukai Vamos a meter a Ángel A ver qué pedo No, pues espérate Es que acuérdate Que ya le va a hacer Más daño A los bandos Vídeo Y ni pedo Ya fue Jueguele pues Jueguele 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 La Hano Chicos de Sparta Ay güey No sé No sé Me no sé Ah papá Ahí está Ahí está Listo Ahí está Está roto El crítico Está todo roto Tú solo di Kevin Aquí tus fates Te apoyan A huevo El Kevin anda con todo O sea yo Nosotros acá agarrando cura En el stream Y el Kevin armando Una pinche iba a la serie A que vaya a juntar A los Kevins A los Bryans Por el pedo Ahí el Manuel anda Haciendo la clica Dice Ese nuevo juego De KOF Se unirá A la colección De Dragon Ball Legends KOF All Stars Ah ya se Epic Seven Epic Seven Ya se No 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 Sobre todo Epic Seven Está bien Abadudo La doy Que pedo Ah pues aquí no sirve El aimless La neta Voy a agarrar a Jaomaru La verdad es que no Mejor Jaomaru ¿Luki o Takuma? Eh Pues el que quieras La verdad Ya se Ya se Vamos a agarrar a Takuma Ok Vamos a agarrar a Ignis Vamos a dejar a Rugal Por un lado Y vamos a agarrar a Omega Rugal O Mukai Uy Difícil decisión Mukai no? Creo que no O no me da Rugal Bueno si Por si revives La neta Está bien No ya agarramos a Omega Rugal Te tardaste Ay viene el Papu Wey Ay Stick Jory Robert Que pedo A la madre Retírate No 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 me puedo retirar Adiós Adiós Vete Vete Corre No 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 Esto es de hombres Men Uy 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 Perras Uy Una pedazo Empiezo a ver que te reviva Si a A Magikagura Venga 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 Uy Tiene el Papu Tiene el Papu Uy No hay pedo Mientras ese Jaomaru Carga el Ultimate Todavía con chance No hay bronca Oh bueno No hizo tanto crítico Como esperaba Pero bueno Le pongo a Magikagura Enfrente No verdad No no Ok Tranquilón Tranquilón Va a estar bueno Esto Tata de matar A ese A ver Te lo deja enfrente Contra ¿Cómo? Porque no puedes Despersear el daño De Ya sé Ahí lo tiene Instinct Yorimen No creo Bueno Quien sabe Si va a tirar Silence Ahí Ah perra No pues ¿Cómo la hacemos Se tiene que morir? Pues no Así que No pongas a nadie más Hasta que Te la maten Mejor Ajá Ya metes más personajes Con Un tracargado Ni pedo Chale Pues si Men Pero Pues es que No podemos hacer Nada Tiene los Ya sabe Que va a revivir Pues Es que Tiene Tiene los Tres Ultimates Rotos O sea Está muy cabrón O sea Tiene los Ultimates del Papu Tiene los Ultimates de Instinct Yori Que son Puro Full Daño Ajá Por eso Ay mira Ahí viene Uf Cieran los Ojos Hijos No 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 vean Esto No vean Esto Por favor No vean Esto Ay Güey Sacó Todo Sacó Toda La banda Ay No lo Mato Güey Qué pedo Sabrá Sabrá Que Regive Es la Pregunta Del siglo Sabrá Ya sé A lo mejor Sí Ok Venga Vamos a ver Bueno Mínimo Lo vamos a matar A dos Lástima Por haberlo Por instig Yori Sí A huevo Ay Dios Pues bueno Ni modo Ok Mukai Mukai Este Ignis Quita la Petrificación No Ese Sí Yo Imposo Elemento Ah Nada más Ok No hay otro Sí También Unico No Te puedo decir Que Tienes que Puedas Guardar Ok Y Son los únicos Que pueden Quitar Esto Ah También Pero No recuerdo Cuál Es el Type Este Estaba Soterado Ajá Se Laguió Y Todo El Crítico Lol Qué Pedo Puso Yo Ay Güey Y si lo clavó Aquí le pegamos A Terry No Trató De matarle Pues A No Porque No Yo le voy a clavar No le bajó Nada El problema Es que Si Instinct Yo le metí Al Ultimate Ya fue Ay Nameless Lol Híjole Proiga Que No Pero Este Nameless No Borra No Es cierto No los haces Hacia atrás No Este No Men Tan débil Estás Si Te digo Que es Una basura Men Ah Si Es cierto No lo sacó Ah Qué Increíste Si Güey De hecho Ya vamos A perder También Un Persona Que Muy bonito Ah Es que Aquí está Un culero Igual Que Meili Este Este Men Ya sé Men Acá está Un culero Pero Nemo Así es Así es La vida No en todas Las versiones Te puede Estar Chila Igual Como cuando Nos dijeron Que Hamaro Estaba Bien Sarra Y ha sido Un daño Tremendo Men Cuando yo Lo vi Dije Ay Qué Pedo Con Este Güey Estuvo Muy Muy Cabrón Maneta Nada Pues Nameless O Kula Kula No Pues Kula Claro Estás viendo Que el Nameless No sirve Como que Se hizo Más Más Chiquito No Las Vamos a Agarrar Al Dejito Y Vamos a Agarrar Heavy Puños D A ver Qué Tal Chicos Cómo Andan Dice No No Que Los Hombres Ni Corren Qué No Se Qué Con El Yagami Está Medio Raro Ese Güey Dice Es Así Como El Se sintió El verdadero Terror Me Cual Se Se Mis Pelotas Men Vamos A A Terry Vamos A Poner A Alde Hate Y A Quién Sería Bueno A Kula Vamos A Poner Heavy A ver Que tal Por Mientras Ay Luego Pónese Güey Qué Pedo Con Ese Vato Quiere Que Le Cargue Tu Ultra Sí Ahí Él Sabe Que No Se Lo Vas A Matar Con Robert Lo Podemos Matar Quién Sabe Pero Se Lo Estirán Jugando Con Puro DPS Ni Pedo Bueno Jueguele 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 Andale Porque No se Muere Ese Cabrón Ah Porque No se Murió Hasta Pedarse Dos Hasta Que Tenga La vida El cero Se Va Y Hasta Que Tenga El cero Aguanta Tres Volpes Ok Pues Es Que Que Puedo Hacer Men O sea Es Obvio Que Son Puros DPS Y Tiene El tanque Y Bla Bla Y Si Le ponía Mukai Y I 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 O sea Que Aquí No es Como Que Uff La Gran Cosa No Pedo Que Pedo Por Que No Por Que Huso Ese Ahí Está Bueno Pues El Igual Timo Matar Ese En el Pero Eso Si Vamos A ver Bueno Almenos Te lo Dejo Vivo Algo Es Algo Si Algo 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 No 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 lo Dejamos Exacto No lo Dejes Mátalo Mátalo Que no Tiene Nadie Con Vida Oh Ahí Ahí Va Río Ah Pero Río Se va A ir Por Ash Vamos A ver Que Tal Dice Como La Cosa Pues Bien Tranquil Rizón La cosa Es que Nos estamos Divirtiendo Men Es lo Único Bueno Que hay Yo por Acá Si Ya Sé O sea Cómo Está Cosa No Sé Quién Sabe Men La Neta Quién Sabe Vamos a dejar Estos Dos Ajá Vamos a dejar La Defensa Ahí Está Ay Pedo Vamos a ver Ese pinche Dice Yori Dice Manuel Aparte de Yo Se Chingo De Tang Lol Traigan Las Vaselina Para El Banks No 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 Sé Por Qué Estás Bien Pendejo En la Vida La Neta O sea Como Como Si Me Importara Jugar Hasta Tacataca Lo Hago Por Diversión Andale Tranquilos Hombre Chirraza Que Puedo Haga Que Eso No Sabía Suspenso Bueno Probablemente Yo Comento Mejor Es Ay Güey Perritos Ladrando Claro Las Perras De Leyna No Aguanta Nada No No Aguanta Nada Aquí Aquí No Hace Nada Ahí Parece Miley Tu 13 Ah Dele Pues Ay Dios Dice Hello No No Se Podría Estar Bien Cabrón Que Todos Reivinen Gracias a La Odisea De Mr. Goenitz Ya Se Y ¿Qué Hace Por Mokai? Pues ¿Qué Haces La Pregunto Fede Soy Sego Si No Hace Por Mokai Esto Qué Malo Ahí Está Ya Vamos Con La Siguiente ¿Cuál Ganarme? La La Cosa Es Jugarlo Vamos Con la Siguiente A ver ¿Qué Pedo? Con Honor Hasta El Final No No Honor Dice SH Es Diferente No Lo Vi Tan Puerco Pues No Sé La Verdad Es Que Son Bien Diferentes En Todas Todas ¿Cómo Se Lama? Otra Es Omega Rugal O Diferentes Versiones Omega Rugal O Mukai Pues Mukai Vientos Gracias A ver Sí Guau Puede ser Que quieras Pues sí Pero no lo estás diciendo Ok Vamos a agarrar a Mr. Karate La verdad Nos pusieron una putiza Con todos A Miley Bueno vamos a agarrar la basura de Miley Mínimo Pega varias veces Es que La neta Tú dices Eh güey Miley O Whip Y creo que Whip Pega buen daño La neta Exacto Tú sabes que aquí Miley Lamentablemente Nos sirve Sí güey Bien Zarr Está Zarrísima Vamos a ver Ahora me toca a mí Que me carguen con El O sea La estrategia Bueno a menos de que tenga Crusher el skill Exacto Que le carguen No te lo entre A este men O sea Tienes que tenga Que sentir ese Crusher Venga tranquilo Tranquilo Switchbull Ah Ah no cargó Esa es una mamada Que no le he cargado El rey Si eres inteligente ¿Por qué crees que te pegó Y estás despacito? No eso Eso no tiene nada que ver No de hecho sí No no tiene nada que ver Eso es cuando No Exacto Hasta que no Hace más años Cargó un rey Exacto No No creo Ya la tienes cargada No pasa nada Ah Se pasó El danza Se pasó Ese Chakra Ya iba a estunear ¿Ese mini estunea? Ya le dio por estunear Estamos siendo salados ¿Qué? ¿Qué? What the fuck Ahí está uno muerto Esa pinche Miley Entró en acción Con los críticos Dice Nada Miley DPS no es tan buena Perdón Lenas ¿Qué pedo? Sergio Creo que ambos Dice Pues ya Pues ya De nada No pasa nada Sí Nada Ni pedo Aquí estamos Nos disfrutando Ahorita ya Vamos a sacar La acción Ay güey Qué puerco Qué puerco Puercazo Puercazo Uno no Chiyashiro ¿Y qué tal si nos vamos Por un saizio? A ver qué tal ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Estás transformado Ray Ahí está Muerta Ay güey ¿Qué pedo? ¿Cómo andan todos? Nada Miley Andamos aquí jugando ¿Y tú qué pedo? La ¿Qué pedo? Oh what the fuck Ah perfecto Miley Es todo Nomás ahí para bajarle Un poquito de vida Al parecer El problema es que No recuerdo Es que si le hice Yo análisis A esa Miley ¿A la culera? No recuerdo Eh sí Pero no recuerdo Que Contra quién Ella iba destinada Su vuelta Porque si ves Ella no deja números Ajá A ver Ahorita Debo de guachar Mi análisis Para ver Si otra gente Inserte M de los Spiders Para enseñar A ver Sí Ay güey ¿Qué pedo con esa vieja? Esa vieja Si hace daño No mi Miley No bebé Ah qué bien Qué bien ¿Y ese güey Que deja de skill? ¿Quién? El Psych El Ash El daño del Ultra Se disminuye ¿Sí? Sí Mata ¿Manda? ¿Tú sí tienes Ash? Sí Ahí lo tengo Lo tengo bien guardado Ah Pero no lo usas todavía ¿Verdad? No Creo que la primera vez Que comento en el chat Y he leído todos Mis mensajes Sergio No le asco Y he leído todos Mis mensajes Que pedo men A la que pinche daño Güey ¿Dónde sacó daño? Creo que se han fe Pues sí men Si vimos que tiene Que tener cuidado Esa perra está loca ¿Eh? Sí güey Está rota Ah pues es que Hace un chingo de daño La ETA Hace un chingo De damas No me meto Mega Rugal Oh se murió Ella Ah pero ya había revivido ¿No? No Que yo sepa No ¿Sí? No 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 había revivido Yo ¿No? ¿No lo había revivido? No se hay que ver Ese video Está Esos casos extraños Ya ganaste Ya ganaste Ya ganaste Ayudate ya O sea ya tiene Un 13 Bueno no Mejor así de todos modos No vaya a ser El karate También Y ya Dios Que ya Vamos Jesucristo Adiós Papu ¡Puerco! ¡Ah, qué sé! ¡A la madre! Final explosivo, men Algo bien ¿Qué tal? Dice En la global Final explosivo ¡Pikashi! ¡Atac trueno! ¡Ahora! Algo bien Sí, de hecho en la global Me fue 4-2 De hecho Me ganó un compilla Que me mandó acá Dice Mario Zapata Me ganó este güey Dice la neta La suerte estuvo muy a mi favor Pero aún así Está bien, men No te agüites No hay bronca acá O sea Si le tocaron monos buenos Es que se la rifó También nos tocó Que nos ganara Zack Que nos estaba viendo El stream de este lado Que la El cual no valía Me hubiera puesto pausa Me hubiera Sí, sí, sí Me hizo snipe el vato Pero mañana no vamos a jugar Así Voy a jugar yo solo Y ahí se las grabo a lo mejor Dice La primera ganada En la Taka Taka, ¿no? ¿Sí, no? De hecho, sí ¿Sí? ¿Nomás ganó una? ¿O dos? No, es la segunda ¿La segunda, men? Es la segunda que gana Segunda o tercera, creo ¿Tercera? ¿Quién sabe, men? Ahí lo puedes ver En el recalentado Y ahí nos comentan Nos dejas ¿Qué pedo? Dice Enrique Medriano Pacheco Dice Qué asqueroso el Mr. Karate De hecho, sí Está asqueroso Está roto el vato Así que Eso sí Convendría Meterlos a tu A tu tienda de karate Y bueno, chicos Como es de costumbre Yo los voy a pasar a dejar Este Espero les haya gustado El stream de hoy Mañana también va a haber otro Y Ah, pero no voy a decir de qué Solamente Ahí va a haber La cosa Sí, sí Mi querido Bueno No, men Aquí está mi novia Men Y No todos los días Este Viene para acá Dice Perdón por subir Ok Bueno, chicos Pues ya está Este Que tengan un buen fin de semana Nos vemos el día de mañana No Vamos a comentar Qué stream va a ser Rizos Rizos Gracias por acompañarnos Men Un ratillo Si quiera Sí, men De hecho Ya ves que te mando un mensajillo Ahí de que íbamos a jugar Y todo el pedo Ya, pues Y si andas Este Pues Ni modo ocupado Pues ni pedo, men Ey, men ¿Qué onda con lo del torneo? Pues no sé, güey El damo El pecho frío No lo he visto A ver A ver, espérate Lo voy a explicar A ver, pues A ver ¿Quién lo va a explicar? ¿Quién lo va a explicar? ¿Qué onda con lo del rizos? Este A ver Permítame Este Pues se supone que Ya íbamos a empezar Desde La siguiente semana ¿Pero? Pero Yo también me quedé Esperando El El stream Ajá Ahí va Te digo Pero A ver Esperen un poquito ¿Pero qué? ¿Pero qué? Es que me salí de Del YouTube ¿Tú ya Necesito ver ¿Tú ya tienes A tu equipo Formal o todavía no? Yo ya Yo ya tengo todo Ya El equipo ¿Ya tienes A tu equipo? Ah, caray Ya Ya Yo nomás estoy esperando Que Que den luz verde Lo mismo es diferente Pues los dos Son muy buenos La verdad Siempre te agarra Puro morro buena Y pues no se vale Sí, güey No, pero pues también No, pero pues también Ustedes Tienen 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 gente buena Ve que he visto varios De hecho Uno Me topea A una persona Que se llama Magana 2.0 Chicos, chicos No nos desviamos Mucho del tema Lo que vamos a hablar Al torneo Este Sí, sí Hasta eso Ok Al torneo No, no Vamos a decir De quiénes están escogiendo Y nada Que digan las reglas Porque están esperando La raza Y se está yendo Pues Yo ya tengo mi gente Ya nada más es de que tú consigas Cada quien este Va a conseguir seis participantes Para que sean Veinticuatro Seis este Participantes de cada club Ajá Para que sean veinticuatro Participantes en total Veinticuatro Ay, güey Chuney Bueno, no importa Pues entonces ¿Y entonces, Mike? ¿Tú ya tienes a tu equipo? ¿O todavía te lo estás pensando? Pues todavía Lo estoy pensando, men Es que están bien rotos Todos, men Imagínate que traiga el Kevin, güey Pues voy a ganar ¡Oh, guacho! El Sport Team, men ¡Ah, sí, sí! ¡Oh, lol! El Sporto, güey, Nico A ver, vamos a ver eso No sé, güey Pues es que tengo muchos rotos Yo creo que voy a tener que hacer una encuesta De qué saben hacer Y qué no Sí, es que está difícil escoger Bueno, yo escogí a uno, obviamente Que pues que es el El Don Verga Será que es el Zaragoza Ese sí es buenísimo, la verdad Sí, pues ya se la estás Ya se la estás cromándome ¿En qué pedo? Al Don Pingas Team Banks De hecho está el Alexis Tengo muy buenos jugadores O sea Pero al que sí nos vamos a invitar Es al George Yagami La neta Por Mamucas Ese sí Ese men no ¿Pero llevar al Al Rezat? Al Rezat Voy a llevar al Rezat Sí, sí Ese men tiene que Tiene que estar bien sad ¿No te lo llevas tú? Me lo llevo yo, eh Ándale Me lo llevo yo Yo lo picho Sí, no, no, no Al Rezat va a ir mi Team ¿Mande? ¿Y por qué no quieren al Old Yagami? Ya, güey Se puse Evo el vato O sea, tú dices Un Old Yagami O un Kevin A un Kevin, güey A huevo Es como que dijeras Un Gororaemon O un Agoneki O sea, un vato que sabe manejar filero O otro vato Así como que No, pues Un wey que tenga un carro Un wey que me Apata Pues obvio Que tenga un carro Sí, ya, güey Que sí, men Tú sabes qué pedos A mí me gusta andar en nave Y todo Y luego Si quiero andar seguro Yo sé que el Kevin Me va a proteger, men O sea Sé que el Kevin Me va a proteger de a huevo Es de ley Ok Me mató el otro vato Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a meter a este wey Vamos a meter a este compa Los Kevins están rotos Con solo el nombre Sí, güey Están rotísimos No, creo que vamos a meter a este wey Vamos a ver Ok Primero que le tiramos Yo creo que le tiramos aquí Está igual No No, primero con este EG, ¿no? Ahí está El Ohio, ¿no? Claro Vamos a ver Sí, nada Atrás Ya está muerto Este wey Me está dando un lag de ganas Ay, güey ¿Qué pedo? Adiós, compita Ahí está Muerto Y obviamente Vamos a ganar con ¡A la madre! ¡Qué putazo! Se lo tragó vivo ¡A la madre! Yo pensé que lo más Lo quería aclarar con Con el otro wey No, pues de hecho Güenico me tocó En una carta ¿Cómo se llama? Creo que me tocó En una carta aleatoria Mi hermosa Güenico salvando la partida Claro que sí, chicos Güenico se la rifó Lag de la victoria Ya sé, chicos Bueno Este, yo ya los voy a dejar Porque se me está Lagueando el celular También Y Ahorita me voy a aventar Una publicación Chicos Estén al pendiente Lo voy a poner aquí En YouTube Y voy a decir Las cosas que necesito Para que sepan jugar Bueno, que Para que se metan a mi team ¿Cuántas personas son? ¿Seis, verdad? Sí Sí, seis personas Seis personas, chicos Voy a hacer una publicación De hecho No se me vayan, chicos Me van a ayudar a ustedes A hacer la publicación Rezos Xenon Para ver Y sortearemos Ya sea empezando el lunes Quienes son los primeros ¿Ok? Así que pues no se vayan Bueno, no se preocupen, chicos Debe llegar la publicación Y ahí la contestan No se despeguen del televisor Ajá, ya sé No se despeguen del televisor, chicos Dice Yo tengo el poder del amor Este requiem, fantasmón Arias El yo amo a la rumi Muy bien Trabajando y leyendo la biblia Como él, eso pasará Ok, chicos Pues ya está Espero que les haya gustado mucho el stream Nos vemos el día de mañana Y no se preocupen Ahí va a estar la publicación Ahorita en unos minutos ¿Ok? Ya está, chicos Despídense Bye Ya está Bye, chicos Bye 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 Bye